Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a BeManía, yo soy David Flores y definitivamente en tiempos de corrección de mercado lo mejor que podemos hacer es educarnos, por eso es que hoy he decidido como desempolvar este formato de las cripto clases para explicarles qué es eso de los Security Tokens y por qué todo el mundo está hablando sobre este tema, así que si tú en estos momentos estás viendo este vídeo pues debe ser de esas personas que por allá han estado escuchando este tema de los Security Tokens y que son supuestamente el futuro del blockchain y que todos deberíamos estar invirtiendo en estas criptomonedas pero que no entiendes ni papa de qué se trata y por qué pues supuestamente son tan buenos, así que yo creo que para arrancar lo mejor que podemos hacer es explicar cómo su evolución, entonces obviamente esto parte de las criptomonedas y luego con la inclusión de los Smart Contracts o de los contratos inteligentes, entonces generaron lo que se conoce como Utility Tokens que son más allá de ser una criptomoneda que mueve digamos riqueza o valor de un punto X a un punto Y, estamos hablando de una criptomoneda con un valor intrínseco, es decir, con una utilidad específica como por ejemplo sucede con Ethereum, con SeaCoin o incluso con BAT y ahora pues entonces tenemos lo que se llama como Security Tokens que para entenderlos yo creo que lo mejor que podemos hacer es como explicar qué se trata este tema de los Securities o de los títulos financieros, entonces los Securities son básicamente como activos financieros negociables como por ejemplo los bonos, las obligaciones, los pagarés, las opciones, las acciones e incluso las garantías, entonces yo creo que concretamente para explicar todo este tema a un ejemplo muy fácil de entender sería lo que sucede con las acciones como un instrumento ya que pues permiten entonces poseer una parte de una empresa sin tomar posesión real de ella, entonces yo creo que esto sería como mucho más práctico para entender, las empresas y los gobiernos pues utilizan ese tipo de instrumentos como las acciones, como los bonos para recaudar entonces el dinero de grandes inversionistas con la promesa de pues que van a recibir entonces posteriormente ganancias en pago de dividendos a una tasa de interés establecida o dependiendo del porcentaje de digamos del crecimiento de ese activo, sea bono, sea acción en un periodo de tiempo determinado, eso es básicamente como funciona digamos este tipo de instrumentos financieros, hasta este punto yo creo que pues está como fácil de entender porque creo que la mayoría en realidad estamos como familiarizados con este concepto de acciones o de bonos, entonces cuando este tipo de conceptos se hacen en una criptomoneda pues se les denomina security tokens o tokens de seguridad que sería como la traducción literal al español en palabras simples los security tokens son criptomonedas que pagan dividendos, comparten las ganancias pagan intereses o digamos invierten en otras criptomonedas o activos para generar ganancias para los inversionistas pues que han estado invirtiendo o que han estado comprando esa criptomoneda o ese título en tokens, tal cual como digamos lo haría cualquier empresa en el mercado bursátil cuando tú compras una acción pues esperas que haya un incremento de esa acción o que haya un pago de dividendos es básicamente eso, entonces esta adaptación de los instrumentos bursátiles ahora al mercado cripto es decir aplicado a nuestro mercado está tratando de resolver un problema que desde mi punto de vista estuvimos pues en realidad criticando muchísimo el año pasado y es el tema de la liquidez ya que pues estos tokens lo que buscan es básicamente atraer cada vez más inversionistas que inyecten mucho más dinero en este mercado a través de este tipo de instrumentos financieros que pues ya conocen obviamente son mucho más familiares con el tema de las acciones, de los bonos que del tema de blockchain o criptomonedas, entonces obviamente esto lo hace mucho más atractivo para ellos y obviamente les genera mucho más confianza para poder invertir en toda esa tecnología del blockchain ahora desde el lado obviamente de la bolsa tradicional a mí me parece que también es muy importante para ellos este tema de los security tokens porque pues va a solucionar ese problema de liquidez de activos en un papel de una empresa como por ejemplo las acciones, los títulos inmobiliarios o incluso los bonos ya que pues obviamente este tema de los contratos inteligentes les va a permitir tener toda una reglamentación y unos valores de activo en una sola criptomoneda y esto pues va a permitir mayores niveles de autenticación rapidez y escalabilidad de todas estas transacciones que se empiecen a realizar y pues que ahora van a quedar entonces consignadas en un contrato inteligente lo cual es en realidad muy muy interesante como digamos revolución de esta tecnología es por eso que ahora ha habido como toda esta explosión del tema digamos de la popularidad en redes sociales y por eso yo creo que ustedes han estado escuchando este tema de los security tokens tanto en la comunidad cripto como también en el mercado bursátil ya que pues es básicamente una fórmula muy efectiva ahora para combinar estos dos mercados y masificar el uso del blockchain al menos pues en el tema financiero y en este ámbito legal a mí me parece que este tipo de criptomonedas pues están cumpliendo con lo que jurídicamente en realidad se considera como un título financiero o un security en este caso porque la corte suprema de Estados Unidos teniendo en cuenta el acta que se llama Huawei como ves aquí de 1933 y 1934 creó esta prueba que se llama Huawei Test la cual pues permite evaluar un tipo de transacción que pueda ser considerado finalmente como security o no y a partir de estos cuatro elementos pues a mí me parece que estas criptomonedas de security tokens pues en realidad cumplen todo este tema porque estamos hablando que si la transacción es por ejemplo una inversión en dinero efectivamente lo es segundo si es una empresa normal porque pues todas estas empresas efectivamente son empresas legales tercero con una expectativa de una ganancia ya que tú como inversionista pues compras una moneda esperando un tipo de interés o un tipo de ganancia efectivo y cuarto que provenga del esfuerzo de otras personas es decir que sea obviamente un negocio ilegal si cumple todas estas características pues es considerado finalmente como un security y efectivamente a pesar de que el blockchain sea muy tecnológico o todo este tema criptográfico desde su naturaleza misma los security tokens pues cumplen estas cuatro características así que pues legalmente al menos en los Estados Unidos creo que no está para nada impedidos de poder ser transados en el mercado financiero por lo menos en digamos en este mercado ahora cuál es la gran diferencia con las criptomonedas la verdad es que no necesitamos como desde mi punto de vista estar tokenizando todo es decir haciendo criptomonedas para todo por ejemplo y este es en realidad mi punto de vista muchos proyectos en fase de ICO no necesitan en realidad tener una criptomoneda para recaudar el dinero de los inversionistas iniciales simplemente basta con en realidad tener como una acción o digamos un bono que compren las personas de esa empresa que en este caso pues serían entonces los security tokens donde esté como contenido todas las condiciones de la inversión y listo por eso es que la verdad es que muchos proyectos tú en realidad no necesitas una criptomoneda para hacer transacciones solo lo que tú quieres es por ejemplo invertir en una empresa y recibir posteriormente el pago de dividendos o que esa empresa que esa acción pues crezca en su valoración pues para obtener esa ganancia listo yo creo que en ese sentido pues tú no te ves como digamos pagando tu arriendo o pagando una casa con esas acciones de esa empresa para eso yo creo que pues ya tenemos en estos momentos criptomonedas mucho más utilizadas como por ejemplo Bitcoin o Ethereum que son las que pues en estos momentos se están utilizando para cada proyecto sobre todo esos que incluyen contratos inteligentes es decir basados en el ecosistema de ERC-20 de hecho yo creo que en los últimos meses y este es también mi punto de vista vamos a estar viendo como más emprendimientos en fase de ICO donde van a utilizar esta figura de los security tokens más que el tema de las criptomonedas lo cual pues obviamente desde mi opinión sería como un gran avance y una muestra de la madurez del mercado y el gran ruido que se ha formado en torno a los security tokens es en realidad por su usabilidad que es ilimitada y pues que obviamente le da una potencialidad enorme obviamente todavía digamos estamos como en un territorio desconocido donde muchas cosas se están organizando y creando pero los grandes banqueros en estos momentos incluso inversionistas institucionales le están apostando a este tipo de tokens por la confianza que les está brindando ya que pues incorpora entonces la muy necesitada regulación sí es decir por parte de la SEC en el mercado que estábamos pidiendo muchísimo tiempo para las criptomonedas como resultado pues yo creo que vamos a tener mucho más liquidez en el mercado bursátil e incluso en este mercado se va como a expandir aún más todo ese tema de las criptomonedas cuando ya empiecen como a aplicar mucho más o a funcionar todos los security tokens por ejemplo en la bolsa de Nueva York ya que pues esta plataforma será mucho más rentable segura y rápida para el manejo de grandes volúmenes de transacciones porque como les mencioné anteriormente traerá pues más automatización de todas las transacciones entonces se puede aplicar ahora al mercado de valores donde pues vamos a estar como eliminando o minimizando todos estos costos de terceros que van a estar haciendo transacciones porque ya va a ser como digamos una relación mucho más directa finalmente si algún instrumento del blockchain en realidad yo le veo un gran futuro son los contratos inteligentes per se por eso es que me parece que su funcionalidad digamos en negocios y empresas reales va a poder establecer este tipo de transacciones programadas mejorando pues su nivel de operabilidad y pues obviamente mayores niveles de eficiencia por eso es que me parece que cuando aplican este tipo de contratos inteligentes ahora a criptomonedas como sucede con los security tokens en realidad tiene una gran proyección en el largo plazo por eso es que creo que cada vez más vamos a estar viendo como empresas que deseen aprovechar el poder del blockchain y lo van a estar utilizando a través de estos contratos inteligentes en sus negocios que seguramente lo harán a través de estos tipos de security tokens pero entonces a partir de una programación para generar este tipo de automatización en las transacciones ejemplos de security tokens pues en realidad existen muchísimos en la actualidad pero creo que los más conocidos por lo menos ahora son Polymath y TOT0 aunque cabe señalar que en realidad existen muchísimos digamos diferentes tipos de security tokens para perfiles diferentes entonces por ejemplo hay proyectos en los que se encargan simplemente de emitir o de crear un token desde su fase inicial y luego pues brindar digamos la seguridad financiera y el apoyo tecnológico en blockchain a la empresa de ese activo basado en el ecosistema por ejemplo de Ethereum es decir en el token ERC20 que ha creado y pues que requiere obviamente un tipo de autenticación aspectos legales y desarrollo de transacciones que normalmente pues una empresa tradicional no tiene ni idea de este tema del blockchain y pues que una firma como por ejemplo Polymath pues puede entonces brindar este tipo de servicios ahora también hay otro tipo de empresas como por ejemplo Bancor o por ejemplo T0 que lo que hacen son digamos básicamente plataformas de intercambio como tú conoces como Binance o como Bittrex y lo que hacen entonces las personas es luego ir a invertir o digamos comprar o vender criptomonedas de security tokens y estos activos digitales pues están básicamente basados en ERC20 porque pues incorporan entonces el contrato inteligente y aquí es donde básicamente las personas o los inversionistas pues pueden hacer este tipo de transacciones así que como ves pues en realidad hay todo un mercado alterno que ya está incluso desarrollado dentro de nuestro mercado cripto pero pues que están entonces comercializando este tipo de criptomonedas diferentes a lo que pues conocemos en la actualidad es más si están interesados pues luego ya podríamos como hacer una entrega específica sobre los mejores proyectos y las mejores plataformas para intercambiar security tokens ¿qué les parece? ahí voy a estar entonces esperando tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram para saber si en realidad les interesaría este tipo de entregas muy bien y me maníacos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta cripto clase sobre security tokens porque yo sé que muchas personas me han estado preguntando sobre este tema espero que todas las dudas pues hayan quedado como resueltas y aclaradas ya que pues he estado como les digo recibiendo muchas preguntas sobre este tema sobre qué es eso de los security tokens y si quedan por ahí todavía dudas pues déjenmelo saber entonces en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y pues como siempre voy a estar ahí muy pendiente de poderles ayudar y soportar pues a toda la comunidad Invemania si te gustó este video recuerda siempre regalarnos un like y bueno compartirlo con tus amigos para que ellos también se puedan beneficiar de todo este gran material tan valioso como esta cripto clase y si no estás suscrito a nuestro canal pues hoy puede ser una gran oportunidad para decidirte de una vez a formar parte de nuestra gran familia Invemania así que dale click ahí al icono de la campana y ahí donde dice suscribir muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!